Música 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 No quiero decir que es un gran amor que es un gran amor. Esa es la vida que te quieres, la gente cuando se llega a la cabeza, con un tanto de maquillaje. Yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo soy tu madre, yo soy tu madre. Esa es la vida que te da, yo soy tu madre. No digas palabras, te vas a llenar, te vas a llenar. No quiero decir que es un gran amor que es un gran amor. Esa es la vida que te da, yo soy tu madre. Yo me tienes que hacer, te quiero con tu corazón. ¿Qué dice? Mi amor me beso. La vida que te da, yo soy tu madre. Ella y yo, me dicen que es un gran amor que es un gran amor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!